¡Séñal directa! Algunos expertos, si no es que la mayoría, colocaron a las del Estado de México en calidad de muestra significativa de las que sufriremos dentro de un año, cuando corresponderá elegir presidente, gobernador y un abultado, etcétera, que abarca los tres órdenes de gobierno y dos poderes. Claro, les conferían ese carácter solo para usarlas en los términos que más complacen a cierta opinión pública, como bola de cristal para prever quién ganará en 2018 o, al menos, qué oportunidades se vislumbran para los contendientes. ¿Quién sabe si los especialistas en el análisis político ya dilucidaron esta cuestión? Pero la verdad es que ese futurismo es irrelevante. Lo que sí podemos anunciar es que en este reciente transe electoral quedaron en el campo de las urnas, perdidos o al menos baldados, el Instituto Nacional Electoral y los locales, que hace no mucho, todavía conseguían darnos un grado de certeza aceptable respecto al desarrollo y al resultado de las elecciones. Lo que también nos recuerda es que en materia social, el movimiento y el pasar de los años no implican necesariamente avance y que no existe la categoría prueba superada. El vagón en el que está metida esta sociedad a la que los gobernantes gustan llamar moderna, global, competitiva, productiva, hija de las tecnologías de la información y de la comunicación, etcétera, de pronto, gracias a instituciones mal hechas y a liderazgos dudosos, pueden dar vuelta en U y colocarnos en paisajes predemocráticos, autoritarios, con casicazgos actuantes, reducción de libertades y un estado de derecho difuminado. Está de moda que las autoridades que reciben mala crítica, la que sea, apelen, cuando alguien se señala una falla, en este caso tocante al proceso electoral, a exigir que el reclamante presente las pruebas que sustentan su suspicacia, por lo que ninguna mella hará en ellas, las autoridades electorales, mencionar la cantidad grande de irregularidades que conocimos por diferentes reportes referentes a las elecciones recién pasadas. En el caso de Coahuila, afirman algunos, como Héctor Aguilar Camín, volvimos a estadios previos a los años 80 del siglo pasado. Y en el Estado de México hubo un derroche de dinero y de mañas que tampoco reflejan la democracia electoral que pregonamos. Con menos visibilidad, pero también con la incidencia de prácticas non-sanctas, está en el caso de Nayarit y Veracruz. Pero además de las evidencias exigidas, ¿en qué se escudan para defender su hacer quienes desestiman la crítica? En que no hubo violencia mayúscula, y tienen razón. Aunque si se trata de violencia para impresionar, la vara está muy alta. Se necesitaría el uso de lanzallamas, tanques y de funcionarios de casilla desaparecidos para llamarnos la atención. Asimismo, la fiesta cívica les pareció ejemplar porque los quejosos aún no arman jurídicamente bien sus alegatos y porque, alabada sea la revolución, al fin y al cabo se consiguió el objetivo, que hubiera ganador en cada contienda. El resto es potestad de los tribunales que suplen a las urnas, es decir, a los votantes, pero ¿esto a quién le importa? Como premio de consolación para quienes deseamos una competencia entre candidatos y partidos atenida a los principios de la Constitución, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el sistema deja algunos elementos que el mismo sistema considera debemos apreciar grandemente. Por ejemplo, el crecimiento del partido Morena. Que las instancias legales para dirimir conflictos están a la orden de los inconformes, que todas las casillas se instalaron y que los ciudadanos y ciudadanas que las atendieron son quienes en verdad hacen nuestra democracia. Además, ahora están puestos para el recuento voto por voto en donde se ofrezca al cabo y qué. Y así, en el desenlace de las costosísimas, no, de las carísimas elecciones que adornan al civismo nacional, queda la sensación del sí, pero no, del engaño sutil, del dejar hacer y dejar pasar que enturbia la vida nacional, pero no alcanza a conmover la conciencia de los gobiernos. ¿Tienen el INE y los organismos públicos locales la calidad moral para que creamos que los grandes partidos se ciñeron a los límites de gastos de campaña? ¿O para subsanar la sospecha sobre el uso de programas de gobierno para beneficiar a ciertos colores? ¿O para decirnos de frente que no hubo amedrentamiento o uso parcial del tiempo en medios de comunicación? No. Todo luce como que no. El resultado de las elecciones está lejos de ser el de un proceso con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como si el siglo XX no nos hubiera enseñado algo. Pero hay un elemento más de la mediación de las autoridades en la disputa por los puestos de elección popular que debe preocuparnos. Las pre-campañas y las campañas son altamente desgastantes para las y los electores. Y con todo y que no se pueden erradicar las campañas de lodo, de contraste negativo como eufemísticamente se dice, no hay un referente institucional o deficiencia gubernamental que se desprenda del sufragio y que consigan ahuyentar la noción de que los ciudadanos deben optar entre los malos, los peores y los pésimos. Como insinúan los y las contendientes aún después de acabado el tiempo electoral, pues los gobernantes y sus rivales hacen del gobierno una extensión de los partidos, de las campañas y de su individual idea del poder. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En cuál punto nos perdimos? Pero no me respondan. Lo importante que debemos contestar es, ¿cómo saldremos? La vía legislativa no ha funcionado. Menos críticas como esta y la abstención, el voto blanco, la distancia real que hemos puesto entre la clase política y las y los ciudadanos no han producido sino cinismo. Del tipo que el protogobernador del Estado de México es primo del presidente o que dos hermanos en Coahuila se insulten y rebelen el talante ético de las elecciones por la pura disputa electoral que lleva al control del erario y del fuero. Urgen propuestas porque una cosa sí ya aprendimos. En nuestro sistema político la capacidad de empeoramiento es infinita. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Y pensaba mientras te escuchaba si esto es tan solo un adelanto de lo que veremos en el 2018. Pues si nos atenemos a lo que dicen los expertos y los especialistas que dan seguimiento a estos asuntos, parece que sí. Que lo que se nos viene encima no es cosa menor y que vamos a ver una contienda ríspida, dura, en términos boxísticos, defajadores, que se golpeen constantemente, en corto y sin cesar. Parece que eso se nos viene encima porque sí, como decía en el comentario, a mí me parece que el árbitro, en el caso nacional, el Instituto Nacional Electoral, no está a la altura que se necesita para llamar al orden a los contendientes y para que las campañas conciten el voto de los ciudadanos. Pero además sucede algo muy curioso, Augusto, cuando planeamos, o bueno, cuando planean las autoridades, porque ni siquiera eso nos invitan, y cuando se diseñan las reglas justamente a través de las reformas o en donde hay una gran hipocresía acerca de cómo se busca siempre hacer cambios que blinden los comicios de la desconfianza, que incluso este tema del financiamiento de si puede o no puede ingresar recursos de origen ilícito, que en este momento es el riesgo más importante que existe en una elección desde mi punto de vista, pero que luego a los partidos políticos les vale gorro, o sea, se brincan todas las reglas, se gastan 100, 200 veces más lo que está permitido en una campaña, hablamos de decenas de millones de pesos tirados en las campañas más insignificantes, un derroche en muchas cuestiones, y organismos electorales que hacen de la vista gorda, ¿no? Que se hacen de la vista gorda y que nos regalan declaraciones, como hace unas semanas Lorenzo Cordoba comentando la reforma electoral que en la que se embarcó Jalisco, afortunadamente, diciendo, es que no hagan eso, no podemos quitar el presupuesto público porque va a entrar dinero no santo a los partidos políticos, y uno dice, pero ¿cómo? Necesitamos darles dinero para que no se corrompan, no son capaces los partidos políticos por sí mismos. Pero además como si no sucediera ya, ¿no? Claro, pero por sí mismos y por principio, aunque sea, como bien dices, para disimular, decir, no, no, aquí de ninguna manera entrará dinero mal habido, y sin embargo resulta que esa es la amenaza por la que no les podemos quitar dinero. Creo que el árbitro ha perdido un poco la pista de la altura democrática que debemos seguir, de la altura ética que debe servir a esa democracia, y ahora estamos a la defensiva de los ciudadanos, hay que darles dinero para que esto no esté peor, si es que pudiera estar peor. Porque además también los organismos electorales se han convertido en parte de esta aristocracia política en donde los excesos que se cometen desde el gasto público, en el tema salarial, en el tema de las contrataciones, de las prestaciones que tienen, el tema de los viáticos, cada vez que se revisan las cuentas de los organismos, tanto el nacional como los locales, lo único que podemos encontrar son excesos, y lo inútiles que son para la vida democrática del país, pues no es proporcional a lo que nos cuestan. De ninguna manera, la prueba está en que la abstención sigue siendo muy alta, que nuestro sistema no invita a los ciudadanos a participar, y sin embargo la parte más importante, la única que todavía puede darnos alguna certeza, esa justamente depende de la multitud de funcionarios y funcionarias de casilla que resuelven la elección urna por urna. Ahí es donde está el medio del asunto. Y sin costarnos ni un peso, ellos sí, ¿no? Exactamente, esa es la parte de intervención y participación que está resuelta, que no cuesta dinero, que es lo que nos da certeza, y sin embargo no va a más porque las resoluciones se toman en otra parte y porque las campañas corren por otra talante. Y el tema también es que el ciudadano no ha encontrado la manera de sancionar todo esto. Una parte, sin duda, importante es quienes han promovido el abstencionismo, pensando en que puede ser una manera de no validar este teatro que se monta llamado elecciones, pero que luego también es una manera de conceder, ¿no?, que hagan lo que sea como si diéramos la espalda y tampoco nosotros como ciudadanos lo estuviéramos viendo. Y la otra parte es el voto nulo y la imposibilidad que ha habido de que se tome en cuenta. Cada vez que se hace una reforma se habrá de la posibilidad de darle valor al voto nulo y por supuesto que ningún partido político está de acuerdo en que esto suceda. No, no, no. Y bueno, aquí avanzamos un poco con aquella idea, con esa idea de sin voto no hay dinero, pero nos falta mucho más y como yo decía, bueno, nos aceptan propuestas porque participación ciudadana ya la hay e intensiva. Modificaciones legales las intentamos cada tres años, mover el dinero de una forma o de otra y no ha funcionado. La calidad de nuestra democracia electoral vista en el modelo de precampañas, de campañas, en las propuestas de los candidatos todavía no se aparece. Todavía es déjenme a mí gobernar y después nos hacemos bolas y lo único que hemos conseguido es que los gobiernos sean una extensión de las campañas. Presidentes municipales atorados porque sus regidores bombardean cada una de sus iniciativas o un gobernador o que no encuentra el apoyo del Congreso o que el apoyo del Congreso está dirigido únicamente a sabotear cualquier iniciativa y no encontramos la eficacia. Y gobernantes gastándose un montón de dinero público también en su promoción personal. Así es. Entonces, estamos ahí metidos en un tríngulis y si, como decía Belén, lo que sigue tiene que ver con lo que acabamos de pasar en el Estado de México, en Coahuila particularmente, pues la verdad del panorama no pinta nada bien. Muy bien, Augusto, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna nos dejas ahí una preocupación para analizarla. El hecho de que una institución como el INE haya mostrado esta debilidad nos debe realmente preocupar a los mexicanos, sobre todo por la historia que tenemos en nuestro país de procesos electorales. Y el otro factor que luego ya platicaremos, Augusto, tú lo mencionabas también en tu comentario, la presencia de Morena, que ha sido sin duda alguna una revelación para el Estado de México y que una vez que Andrés Manuel López Obrador ha decidido no ir en alianza con el PRD, pues viene sin duda alguna a darle un ingrediente adicional a este proceso electoral. Así que, como siempre, Augusto, un gusto escucharte y saludarte. Muy buenos días. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Buenos días a todas, a todos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Usted no se vaya porque ya tenemos preparada para usted la información más reciente en el ámbito nacional e internacional. Con esto volvemos.